El virus del papiloma humano es uno de los más comunes a nivel mundial, tanto así que según estadísticas, cerca del 80% de la población podría ser portadora. Precisamente para exponer acerca de este mal y sus consecuencias, que podrían llegar incluso a la aparición de cáncer, es que llegó a la Universidad de Concepción la doctora Maura Castañeda. Hay un nuevo paradigma en relación a la relación que hay entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical en las mujeres en Latinoamérica. Y es que esta nueva relación nos permite ya no solamente atender el cáncer como tal, sino prevenirlo. Actualmente uno de los principales debates que existen respecto de los tratamientos para evitar la manifestación de este virus, sobre todo en las mujeres, tiene que ver con su vacuna, la que se debe suministrar antes de que los jóvenes comiencen su vida sexual, es decir, antes de los 15 años, y también con los costos que implica esta medida de prevención. Cuestan alrededor de 300 dólares, todavía es inaccesible para muchos gobiernos incorporarla a los esquemas de vacunación universal de los niños, pero yo creo que se va avanzando en este sentido y en un corto plazo podrá estar disponible dentro de las cartillas de vacunación de los niños y las niñas. La exposición de la doctora Castañeda estuvo orientada principalmente a los alumnos de quinto año de la carrera de Obtetricia de la Universidad de Concepción.